Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy día nos juntamos para desarrollar la cápsula del 28 de septiembre al 2 de octubre, donde vamos a ver la retroalimentación de la cápsula de la semana anterior, vamos a ver el objetivo y el desarrollo de éste. El objetivo de esta semana va a ser ubicar fracciones en la recta numérica, así que vamos con todas esas ganas a desarrollar nuestra oficina. Niños, les cuento. Llegó mi hijo y me dijo, mamá, en el celular me sale que me queda de capacidad de memoria un octavo y en el celular de mi hermana sale un cuarto. ¿Cuál de los dos tiene mayor capacidad? ¿Cómo sé qué fracción va primero y la otra va después? Tengo un cuarto, tengo un octavo y me dice, mamá, obvio que un octavo es más grande porque el ocho es un número mayor, pero estará en lo correcto. Vamos a ayudar para ver si realmente está en lo correcto o no. Vamos a trabajar. Ya niños, acá tenemos la fracción un cuarto y un octavo y tenemos que ver cuál es la mayor para saber qué celular tenía la mayor capacidad en la memoria. Vinimos, tomamos un cuarto, lo graficamos, un octavo y lo graficamos. Nos podemos dar cuenta, según la gráfica, que ambas fracciones son menor que un entero, por lo tanto son fracciones propias. Ahora, esto mismo lo vamos a llevar a la recta numérica. Yo acá solamente tengo del cero al uno. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, son fracciones propias, son menor que un. Por lo tanto, ambas van a ir en el ámbito del cero al uno. Comenzamos con un cuarto. Lo primero, vamos a marcar la mitad. Sabemos que la mitad en fracción se escribe un medio para tener una noción. Y luego vamos a dividir cada parte para que nos queden los cuatro, los cuatro trocitos seleccionados. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego nos dice que solamente tenemos que ubicar uno. Del cero a la primera división. Y acá tenemos un cuarto. Estamos listos con la primera. Ahora nos vamos a un octavo. que es la que está acá. Y tenemos que dividir en ocho partes. Ya lo tenemos dividido en cuatro. Por lo tanto, ahí tenemos dos, cuatro, seis y ocho. Y me dice que solamente voy a ocupar un espacio. Por lo tanto, acá tengo un octavo. Ahora, ¿cuál es la mayor entre ambas fracciones? Un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque es la que está más cercana al número uno. ¿Ya? Entonces, la fracción mayor es un cuarto. ¿Ya chicos? Así que espero que ahora podamos ir a resolver todos los ejercicios que vienen a continuación. ¡Suscríbete al canal!